Hay tanto que aprender, contamos con tan poco tiempo en este momento, tenemos otros roles, somos mamás, somos papás, somos trabajadores, tenemos un horario de trabajo, cumplimos, de verdad queremos lograrlo, pero ¿cómo nos organizamos para que podamos aprender, practicar, adquirir la habilidad y que esto funcione en nuestro día a día? Eso es lo que vamos a conversar el día de hoy en este minicurso que es parte del entrenamiento de Self Trader, donde te voy a enseñar cómo organizar los horarios para aprender y practicar de manera efectiva según tu situación. Y para eso voy a estar conversando de lo siguiente, sobre exactamente eso, la organización para aprender y practicar, dirigida exclusivamente a lo que tiene que ver con el trading y las inversiones y nuestro día a día, ¿cómo podemos encajarlo? Voy a comenzar con esta pregunta que es, mira, yo creo que te la has hecho infinidad de veces o se la has escuchado a otra persona, que ¿cuál sería la clave para que sea real y posible en tu vida? Cuando estabas comenzando yo esto, yo decía, bueno, ok, pero es que yo tengo un trabajo, ¿cómo hago para hacer la transición entre una cosa y otra? A lo mejor existen unos mejores horarios para operar y yo no lo sé, entonces ¿cómo lo hago real para mi vida? Allí cuando yo conseguí cuál era la clave para hacerlo, fue mágico porque pude hacer esa transición y es lo que yo pretendo, es la intención que tengo con este minicurso, enseñarte cuál es la clave para que tú lo puedas transformar en tu realidad. Ahora, hay algo que quiero que quede bien claro, aquí tienes que saber qué hay para todos los colores y para todos los gustos. El mercado americano, el europeo, el de Tokio, el de Signy, el global, el mercado bursátil como tal, tiene un sinfín de productos y un sinfín de horarios en los cuales nosotros podemos hacer trading y especular e invertir. De hecho, las inversiones como tal no requieren un horario específico para que tú estés presente dentro de las pantallas, no. De hecho, las bolsas, nuestras carteras de inversión, nuestros portafolios de inversión, los manejamos una vez al mes cuando es muy activo el trabajo que nosotros hacemos sobre nuestro portafolio. De resto, los rebalanceamos, los miramos, los ajustamos cada seis meses, cada año. Por lo que en sí, para la parte de inversión, no necesitamos un horario específico. La cosa se complica es cuando vamos a especular activamente y vamos a generar una fuente de ingreso adicional basándonos en el trading especulativo. Ahí es donde se pone un poquito más tricky la cosa. Entonces, sabiendo que hay para todos los gustos y todos los colores y el mercado es tan amplio, nosotros nos tenemos que parar primero en conocer nuestras condiciones, conocernos a nosotros mismos. Cuáles son esos horarios disponibles, esos tiempos en el día en que nosotros podemos establecer para dedicarle exclusivamente al estudio y la práctica activa. Pero no me quiero parar en darse un horario. Mira, no, vas a agarrar dos horas y vas a aprender esto y vas a practicar esto. No, no, no. Vamos a hacer un poquito de ingeniería inversa. Te voy a enseñar cuáles son esos horarios que son mejores para operar dentro de la bolsa. Dónde estaría el momento de volatilidad. Cuáles son los activos que se mueven particularmente en esos horarios para que entonces tú puedas tener el panorama claro y puedas situarte conociendo tu condición actual, cómo encaja el mercado en tu día a día. Adicionalmente a esto te voy a dar unos tips de aprendizaje, de estudio para hacerlo un poco más fácil, que vayas directo al grano y no des tantas vueltas en círculos en el aprendizaje. Y finalmente tengo un bonus para ti. Voy a hablar sobre lo que es la parálisis por análisis, cómo evitarla en todo este proceso de aprendizaje y práctica. Pero antes yo te quiero hacer tres preguntas vitales para esto. La primera es ¿qué horario dispones en el día? ¿Dispones de 9 a 12 de la noche porque trabajas todo el día? ¿Dispones de la mañana porque trabajas en la tarde? ¿Tienes disponible una hora, dos horas entre trabajos? Dependiendo la respuesta que tú me arrojes a esta pregunta, vas a poder encajarte en la siguiente parte de este entrenamiento. Otra de las preguntas que quiero hacerte es ¿qué días dispones con más horarios en la semana? Puede ser de que no trabajes un sábado, puede ser que no trabajes un domingo, puede ser de que entre días de semana tengas un día libre y puedas disponerlo. No, mira, es que a mí me dan descansos entre semana y puedo disponer más horas en mi día de descanso de trabajo. Y es importante de que tú lo tengas presente y que lo tengas disponible para este fin. Y aquí te hago la tercera pregunta. ¿Qué tanto deseas solucionar tus problemas a través del trading y las inversiones? Esta es una pregunta valiosa y que quiero que te tomes un minuto para responderla, para pensarla. Esto es vital que lo contestes de esta manera y que seas muy claro contigo mismo en este sentido. Porque la profesión del trader y la profesión del inversionista requiere de que para que tú te conviertas en uno de nosotros, debes dedicar cada minuto disponible que tengas. Que cada minuto que tú destines a esto sea de manera efectiva para ti. Así que, ¿qué tanto deseas solucionarlo con el trading y las inversiones? Créeme, hay 10.000 caminos disponibles para llegar a tu objetivo de vida. ¿Estás eligiendo el trading y las inversiones? Perfecto. ¿Qué tanto lo deseas hacer o recorrer ese camino hacia tu objetivo a través de esta vida? Yo estoy aquí plácidamente dispuesta a enseñarte este camino, pero tu deseo y tu motivación tiene que ser lo suficientemente grande. Respondidas estas tres preguntas, podemos entonces adentrarnos a los detalles de este mini curso que te estoy enseñando en este momento. Y para ello voy a proponer tres equipos. A ver en cuál de los tres tú te identificas mejor. Tenemos el team mañana, que son personas que pueden dedicar sus mañanas a practicar y estudiar todo lo que tiene que ver con trading e inversiones. Tenemos por otro lado el team noche, que son personas, mira Jennifer, yo trabajo todo el día, puedo en mis noches trabajar, practicar y estudiar todo lo que tiene que ver con el trading. Y el tercer equipo es team better time. Este es el equipo que quiere estar presente dentro de los mercados en el mejor momento para estarlo. Es una de las preguntas que más a mí me realizan. Realmente me dicen Jennifer, ¿cuál es el mejor momento para operar, para practicar, para estudiar? Bueno, voy a intentar, es mi intención contestarte en este momento esa pregunta, que sé que a lo mejor tú también la tienes. Voy a comenzar con el team better time, porque yo sé que quieres llegar específicamente a esto. Dime Jennifer, ¿cuál es el mejor horario para hacerlo? Que yo me adapto. Tú estás 100% comprometido con esto, ¿cierto? Entonces, bueno, ok. Vamos a comenzar con el team better time. Para eso vamos a necesitar saber un factor determinante, que es las bolsas valores. ¿Cuáles son? ¿Cuáles están disponibles para nosotros? Y principalmente, ¿cuáles son los activos en torno a fores, acciones, índices, materias primas y cripto que se negocian en estos momentos donde las bolsas están abiertas? Para eso yo voy a traer un concepto, que ya lo debes haber escuchado, que se llama solapamiento. Solapamiento es cuando dos o más bolsas están conectadas, están abiertas al mismo tiempo. Entonces, ¿cuál es ese fragmento del día, según nuestra zona horaria? Y voy a utilizar como ejemplo la mía, en el estado de la Florida, para darte ese concepto de cuál es el mejor momento para operar, dependiendo del solapamiento de las bolsas. Lo voy a hacer bien dinámico a continuación. Voy a tener aquí las cuatro bolsas principales que hacen vida en el comercio mundial. La bolsa europea, americana, de Tokio y de Sydney. Voy a emular un reloj horario como el que tú puedes conseguir en cualquier página informativa. Estas van desde la medianoche hasta las 23 horas. Es decir, el ciclo de 24 horas. Ellos lo expresan muy bien en horario militar, de tal manera que sea muy fácil de identificar si estamos hablando de las 3 de la mañana o estamos hablando de las 3 de la tarde, que en este caso serían las 15 horas. Para eso voy a establecer ahora cuáles serían. Y quiero que juguemos con esta línea temporal y nuestra zona horaria. Como te estoy diciendo, voy a utilizar el horario en el que estoy yo actualmente para expresarte este ejercicio. Ejercicio que posteriormente yo te voy a dejar en la parte de recursos para que tú lo puedas realizar según tu zona horaria y te voy a dar una herramienta muy buena, tecnológica, una página web para que puedas posicionarlo más rápidamente. ¿Ok? Vamos primero con la bolsa americana. La bolsa americana abre a mis 9 y 30 de la mañana y cierra a mis 4 de la tarde a las 16 horas. ¿Ok? La bolsa europea, por su lado, abre a mis 3 de la mañana y cierra a mis 11 y media de la mañana. La bolsa de Tokio, por su otro lado, abre a las 19 horas y cierra a las 2 de la mañana. Es decir, a mis 7 de la noche y cierra a las 2 de la mañana. Y la bolsa de Sydney abre un poquito más temprano que la bolsa de Tokio. Es decir, abre a las 18 horas y cierra a las 2 de la mañana. ¿Qué acabo de hacer yo aquí? Yo acabo de agarrar esa línea temporal de 24 horas y establecer entonces cuál es el momento donde abre cada una de las bolsas, el momento donde cierra cada una de las bolsas con la intención de ver dónde ellas están abiertas en simultáneo, en una hora en simultáneo. Esto es lo que se conoce como solapamiento. ¿Qué es el caso que vemos acá entre las 9 y 30 de la mañana y las 11 y 30 de mi mañana con respecto a lo que sucede con la bolsa americana y la bolsa europea? Ambas están abiertas en simultáneo. Por lo que este es el mejor momento para nosotros poder operar dentro del horario de la mañana ya que genera muchísima volatilidad, genera mucho intercambio, mucho comercio como tal y eso genera que los precios cambien, que haya una direccionalidad en los precios de los productos ya sea de fores, acciones, índices y ya te voy a decir cuáles específicamente y que genere ese calor de la negociación, esa fluctuación del precio con la cual podemos nosotros hacer trading. Ahora bien, según mi experiencia, no solamente es vital ese momento entre las 9 y 30 de la mañana y las 11 y 30 que apenas son dos horas. He visto que hay muchísima volatilidad, he estudiado esta volatilidad y es un buen momento para aprovecharlo y eso se da entre las 7 de la mañana y la 1 de la tarde hora de Florida. Este momento como tal que es dos horas antes de la apertura americana y dos horas después del cierre europeo me dan a mí un mejor tiempo para nosotros hacer trading especulativo en ciertos activos que como te digo ya te los voy a comentar. Así que para mí el mejor tiempo para operar en esta consecuencia del solapamiento entre la bolsa europea y la bolsa americana es desde mis 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Otro mejor momento podría ser cuando se solapa la bolsa de Sydney y la bolsa de Tokio. En este solapamiento que se da desde las 6 de la exactamente desde las 7 de la noche hasta las 2 de la mañana hay un buen momento de negociación. Sin embargo es hasta las 11 de la noche cuando he visto que surge mayor volatilidad en los activos que se negocian particularmente en esa zona horaria. Por lo que para mí un mejor momento un segundo mejor momento del día para operar practicar y estudiar los mercados financieros sería en el solapamiento de la bolsa de Sydney y la bolsa europea. Ahora recuerdo los equipos que estábamos hablando inicialmente el mejor momento y el equipo de la mañana estarían trabajando juntos en esta zona horaria desde en este franja horaria desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Por lo que a mí cuando me preguntan mira Jennifer pero ¿cuál es el mejor momento para operar? Yo siempre contesto con una pregunta ¿cuál es el mejor momento para ti? Porque ya sea que lo puedas hacer en la mañana o lo puedas hacer en la tarde vamos a tener dos franjas dos momentos en el día en donde son los mejores para operar. Sin embargo esto es un poquito como hay que ir a la profundidad que es lo que vamos a hacer a continuación para saber ok Jennifer me estás hablando de que hay estos dos mejores momentos en el día ya sea que sea team mañana o team noche voy a poder trabajar en alguno de estos dos momentos pero ¿en qué específicamente? y es lo que te he traído a continuación para los que están en team better time en team mañana he seleccionado estos activos por la volatilidad que ellos generan en ese momento en esa negociación de 7 de la mañana a 1 de la tarde porque su precio tiende a moverse direccionalmente más en estos momentos y porque hay más negociantes interesados en este tipo de activos específicamente para Forex tengo pares como el euro dólar la libra dólar el canadiense dólar el dólar yen japonés y el euro libra ahora pendiente con esto porque hay un activo acá que se mueve en las dos zonas horarias que te acabo de decir en los dos fragmentos horarios tanto para el team de la mañana y para el team de la noche van a compartir un activo en el producto Forex que ya te lo voy a comentar en índices bueno los índices americanos son los que lideran las negociaciones en esta franja en este momento el Standard & Poor's el Nasdaq el Russell y el Dow todos americanos en la parte de acciones como tal las small cap tienden a tener mejor volatilidad en estos momentos no así las acciones large cap o de gran capitalización bursátil ya que estas tienden a moverse a fluctuar dependiendo de noticias internas o dependiendo de noticias indirectas que las afectan a ellas como tal en el ambiente macroeconómico me refiero entonces las small cap tienen muy buena volatilidad en el horario de justo la apertura que es a las 9 y 30 de la bolsa americana y nosotros las analizamos una hora anterior a esa apertura así que calzan perfecto con este horario por otro lado el oro el petróleo la materia prima el oro el petróleo y los granos se mueven también muy bien en esta zona horaria sin embargo también comparten algo con el team Notch igual que las criptomonedas lo que es el comercio de las dos principales el Bitcoin y el Ethereum junto con las altcoins estas son 24-7 realmente ellas se pueden mover bien sea por noticias bien sea por insiders bien sea por rumores y lo pueden hacer 24 horas los 7 días de la semana en específico las criptomonedas las materias primas el oro y el petróleo junto con el dólar yen japonés son activos que se mueven también mucho en el horario de la noche con team Notch aquí se lo estáis resaltando para que ustedes puedan ver mira Jennifer pero yo soy de la mañana yo opero el dólar yen japonés y se mueve también en la mañana pero este también tiende a moverse en el horario nocturno así que es una doble oportunidad tal vez no sé aquí especulando tú puedes hacerlo en los dos horarios entonces dice bueno yo puedo operar en la mañana el dólar yen japonés y en la noche también esto también me da paso a decirte de que si tienes un activo por ejemplo en la mañana el dólar yen japonés que lo tradeas o que estudias en él que lo organizas te organizas para hacer prácticas en él en la hora de la mañana también vas a tener que estar pendiente de la volatilidad que tiene el mismo en el horario nocturno esto para términos de estudio análisis y comprensión de la volatilidad de este activo específico como es el dólar yen japonés aquí entonces tengo cuáles son los mejores activos para trabajar para aprender y para practicar dentro de los mercados que nos generan esa misma volatilidad que nos generan esa misma direccionalidad del precio con los cuales nosotros obviamente necesitamos que esté presente para poder generar ingresos para poder especular de manera activa para Forrest tengo los pares europeos que se mezclan con los asiáticos por ejemplo el euro yen japonés la libra yen japonés el australiano dólar dólar yen japonés el australiano yen japonés el neozelandés y también te tengo aquí como divisa el franco suizo con el dólar franco suizo esos son los mejores pares que generan mayor volatilidad y que se prestan tanto como los de la mañana para que nosotros podamos especular activamente hay que tener en cuenta que los índices internacionales como el Dow International también se puede mover mucho en la zona horaria de la noche las acciones de Tokio se mueven específicamente en este horario oro y petróleo y criptos se mueven también en este horario por lo que tú me dices no Jennifer es que yo estoy limitado porque es que la bolsa solamente abre a las 9 y media de la mañana y yo a esa hora estoy trabajando no 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 cariño te falta es conocerlo te falta es una mentora que te pueda decir muchacho por aquí te puedes ir si tú lo puedes hacer solamente en la noche con este conocimiento previo podemos pasar entonces a hacer la organización de cuándo practicar cuándo estudiar y cuál sería el mejor momento para entonces yo poder crear esa habilidad dependiendo de mi condición actual con qué te identificas eres team mañana eres team noche y ya sabes que perteneces a hunting bearer vas a conseguir un mejor momento con un mejor activo para poder lograrlo dentro de los mercados 5 6 6 7 7 7 7 2 8